Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El municipio de Irapuato clausuró el anexo buscando el camino a mi recuperación de la comunidad Arandas, pues ya operaba nuevamente sin permiso, luego de haber permanecido cerrado durante más de un año a causa de un ataque armado donde fueron asesinados 27 internos. Esto fue confirmado por el titular de Proximidad Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Julio Borja. Detalló que la denuncia que llegó, luego de lo ocurrido en el anexo ubicado en la calera, donde cabe recordar que un hombre fue asesinado a golpes durante una riña, el funcionario municipal precisó que de este anexo de la comunidad Arandas, se desalojó solo a cuatro internos a quienes se les canalizó a otros centros para darle continuidad a sus terapias. Apuntó que tendría que haber repercusiones para la persona que decidió abrir en el mismo domicilio de la calle Cerrada Guanajuato. Diputados locales del Partido Acción Nacional, en Guanajuato, se manifestaron en contra de las resoluciones emitidas por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionadas con el delito de aborto y el reconocimiento de la vida desde la concepción. La diputada Cristina Márquez Alcalá acusó a los ministros de sobrepasar su mandato al dar prioridad a las observaciones realizadas por los mecanismos de seguimiento de los tratados internacionales, ya que dijo no debe interpretarse, sino que solamente deben tomarse como observaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas para la firma de los convenios de este tipo. Con lo anterior, la diputada Márquez Alcalá lanzó el exhorto a los ministros para que se respete el derecho a la vida como superlativo y de la familia en un tema de trascendencia social. Esto ocurre tras dos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un hecho histórico, determinó que es inconstitucional penalizar el aborto por considerar que se violan los derechos de las mujeres y personas gestantes. En Guanajuato hay 414 pacientes hospitalizados y siendo tratados por la COVID-19, de los cuales solo 20 cuentan con un esquema completo de vacunación. La Secretaría de Salud de Guanajuato compartió los datos diarios sobre la evolución de la contingencia, en el que detalla el estatus de los pacientes que atienden actualmente. De los 414 pacientes, 296 no tienen ventilador, pero 118 sí. En el registro de los enfermos señalan que hay 15 personas mayores de 60 años que cuentan con las dos dosis de vacunas contra la COVID, tres de 40 a 49 años también protegidos con ambas dosis y una persona de los 50 a los 59 años que también las tiene. Sin embargo, también hay un paciente que reportó tener la protección de las dos dosis, aunque no recordó qué marca fue la que se le aplicó. En la evolución de esta tercera ola se reportan en Guanajuato 736 nuevos casos más de COVID-19, por lo que en el acumulado suman 161.832 confirmados, de los cuales 5.420 son pacientes con el virus activo. Por otro lado, las defunciones reportadas en las últimas horas fueron 19, Celaya y San Luis de la Paz registraron tres víctimas cada uno, siendo las ciudades con más pérdidas. Consulta todos los detalles en nuestro portal y recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias!